este vídeo es un poco largo también yo algunas veces hablo mucho así que para tu conveniencia abajo en la barra de reproducciones de youtube vas a encontrar estampillas de tiempo para que navegues este vídeo de forma conveniente y rápida por temas bueno aquí estamos la estructura de la canción el mapa de la canción esto es importantísimo esto es súper divertido súper importante esto va marcar la diferencia en que tu canción aburra o no aburra lo usa toda la industria del entretenimiento yo por aquí tengo una estructura que tiene que ver con el plot de una película de un film el típico que es acto 1 donde se ajusta la situación se presenta una situación después viene una nueva situación un cambio de planes estamos hablando de un héroe no el journey el itinerario el viaje del héroe dentro de la película después hay un cambio de planes después progresa ese plan después hay un punto de no retorno después vienen las complicaciones los higher stakes son como las 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 que todo está en juego donde es el punto caótico más climas total de la película después viene un 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 red un como se dice un retroceso después un final push es el punto en donde el héroe está casi muerto y ya está casi a punto de perder la batalla y después revive y gana por supuesto y después vienen las secuelas de la película entre comillas no esto se puede traducir de forma sónica dentro de la canción no necesariamente que tú vayas a escribir una canción acerca de el héroe entre comillas puede ser también que escribas una canción de ese tipo pero de forma sónica tú puedes crear todas estas escenas de tal forma que no aburra sino que lleves a la gente poco a poco en un viaje sónico y lo entretengas a la persona que te escucha no solamente en la producción final sino también cuando estás haciendo la interpretación en vivo entonces para que crees escenas eventos dentro de la canción que hagan que tu música no suene tan homogénea y que no cree fatiga auditiva tampoco eso es supremamente importante entonces vamos a ver esa parte que es las escenas de la canción y va de la siguiente forma en esta canción en particular que estamos poniendo como ejemplo comienza la parte a que es ella es la mujer que a mí me enseña sube 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 un poquito ok comienzo hablándola casi sube un poquito y cae un descanso a rendirme cuando menos quiero yo me enseña a perder el miedo de decir sube un poquito perdón cae en ese descanso me enseña a perder el miedo de decir perdón con mucha paciencia ya me observa cuando sabe que la guerra terminó me enseña a perder el miedo de entender y después abre la canción abre vocalmente la primera parte está cantada completamente en la nariz ok y después abre digo la nariz para aquellos de ustedes que me han seguido en los tutoriales de canto que saben de que les estoy hablando de con más nasalidad después abre la canción donde la voz abre más es más es más a nivel de habla como speech level singing así y después abre la canción y comienza a abrirse a subir en precoro y ahí comienza a montarse la canción quiere decir estoy sugeriendo que viene algo grande que viene algo importante ok ese evento que viene es el coro es el coro donde ya la canción se monta por completo y está arriba 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 coro arriba 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 y dentro del coro hay un par de descansitos ella me enseña cuando me equivoco entiendo y no puedo hacer el mismo y un pequeño descanso otra vez ella me enseña arriba y después un pequeñito descanso es muy leve pero no no el coro no se cae en ningún momento y después del coro un silencio ok la caída que es el intermedio ella me enseña toco fondo y con sus besos entiende mis delirios ella me enseña cuando me equivoco entiendo y no puedo ser el mismo en donde dice otra vez cierro la concluyo digo otra vez y después comienzo de nuevo ok vuelvo a caer pero en este momento ya no caigo tanto en la segunda en el segundo verso en este momento caigo de una forma caigo menos porque comienzo a usar recursos que permiten que la canción no se caiga entonces digo aunque no sea grande mi paciencia con la caigo aquí un poquito con la tuya bastará para los dos me ha salvado de perderte sin razón ese falsete reforzado me ayuda a que la canción no se caiga porque en este punto incluso en parte de arreglo en la canción se escuchan ya las percusiones entrando casi que a full dentro de ese segundo verso entonces ya ese punto no puedo dejar que la canción se caiga es importante que la canción mantenga un momentum que ya un ímpetu momentum es ímpetu ya levantado ímpetu con el primer coro no puedo dejar que se caiga viene de nuevo el precoro que es como les digo estoy disparando ya estoy estoy como se dice cargando la escopeta subiendo subiendo me está insinuando que viene algo y se levanta arriba el coro de nuevo otra vez Quiero dar todas las gracias del mundo y pedirte algo usar amor y no me dejes caer ella me enseña y después viene una explosión con ese no que se escucha en la grabación esa explosión me indica que lo que viene ya es fuego y aparte esa explosión es el clímax de la canción es en donde Rocky está en el piso ya está descoñetado ya lo tiene el ruso o Mario o Mr. T ya lo tienen descoñetado ok ya está muriendo y sin embargo se levanta después de que lo noquean por yo no sé cuarta vez y saca las fuerzas de donde no tiene y ahí es donde viene el resurgir del ave fénix esto es sónico esa imagen que les estoy dando a ustedes de el resurgir del levantamiento de cuando se levanta de nuevo Rocky la resurrección todo eso es sónico es imagen sónica entonces acústicamente eso es lo que te estoy dando cuando entra ese no ok y después ya vienen coros finales hay una pequeña caída muy pequeña para no crear tanta para bajarle un poquito a la intensidad y ayudarle al oído a digerir tanto que está sucediendo en ese momento digámoslo así que son unos coros alternativos unos coros alternativos que son bastante un poco diferentes a los coros primero y segundo pero que no dejan que se caiga ella me enseña que entienden quien soy cuando me equivoco entiendo y no puedo ser el mismo ella me enseña que soy y después pues por supuesto ya viene la parte final que es el levante absoluto de la canción donde ya vienen las armonías más altas incluso y con potencia también ella me enseña cuando me equivoco entiendo y no puedo ser el mismo y ese es el viaje de la canción entonces echa mano de esto esta estructura es supremamente importante esto va a hacer que tu canción no sea monótona aburrida como todas las demás y que suenes pro esto es importante esto lo usan todos los pros esto yo no me lo inventé esto me lo enseñaron a mí hace como unos 15 años creo un amigo que es un compositor supremamente bueno y me dijo mira Ulises tú tienes buenas ideas tienes buenas ideas melódicas tus melodías están bonitas y todo pero tú no tienes escenas tú no tienes estructuras tú suena ahí como monótono como que es una línea plana como que no tiene me entiendes tú tienes que crear eso tienes que crear las escenas y llevar a la audiencia en un viaje que se llama un journey no un itinerario un viaje el viaje del héroe ok a nivel sónico no quiere decir como te digo que estés contando la historia de de la odisea o de qué sé yo o de rocky no no tiene que ser eso necesariamente pero a nivel sónico tú estás llevando la canción en escenas no estás mostrando en qué punto de la canción estás dicen que cuando una canción es realmente esta vez realmente bien hecha aquel que la escucha si le pone la canción así con una aguja al azar en cualquier momento de la canción se la pueden a sonar debería poderte decir esa persona en qué parte de la canción está debería poderte decir ese es el coro ese es el verso ese es el coro final ese es el comienzo de la canción apenas no porque porque el oído de la escucha ya está entrenado eso es sociología de la música eso está estudiado el oído del del público ya está entrenado para escuchar y entender la música de esa manera porque de esa manera se escribe la música altamente comercial y eso aplica para libros aplica para películas para novelas para todo lo que tú quieres un pequeño mensaje si deseas apoyar mi trabajo puedes escuchar esta canción en spotify y agregarla a tus listas de reproducción o playlists de esa forma entre todos nos apoyamos y significaría el mundo para mí si lo haces gracias y continúa disfrutando de este tutorial bien a continuación lo que soporta toda la estructura anterior que son los acordes de la canción bueno este tutorial es todo referente a los acordes los acordes van a variar dependiendo del tipo de canción que tú tengas si tienes una canción alegre por supuesto vas a usar una serie de secuencias de acordes más digamos gravitando con los mayores si es algo un poco más texturizado suave que se yo con disonancias menores más triste etcétera etcétera yo lo que hago simplemente es que mira cuando yo me pongo a escribir me siento con la guitarra y comienzo a hacer patroncitos me invento cosas no en el caso de esta canción en particular lo que comencé a hacer yo fue lo siguiente eso entonces en esencia lo que estoy haciendo es que este dedo está quieto todo el tiempo no se mueve para ningún lado y acá abajo lo que estoy haciendo es esta digamos figura descendente eso es todo no y arpegio por supuesto esa es toda la historia entonces lo que yo hago es que hago este tipo de cosas y esta no fue la versión final de lo que yo usé en la canción usé bastante de este arpegio pero está bastante escondido en la mezcla en el arreglo final pero esto me inspira para crear melodía porque de aquí yo puedo... me da un punto de inicio ¿no? descanso y regreso digo descanso este acorde que está aquí es como... de paso yo tengo aquí el capo o el transportador en el cuarto traste ¿no? este acorde que está aquí me da descanso simplemente entonces lo que estoy buscando yo son colores dependiendo de lo que estoy haciendo comienzo la canción contando la historia muy quedo aquí creo tensión o descanso digamos no no tensión sino descanso quinta la quinta de esta tónica que me que me llama a regresar a la base ¿no? que es esta y vuelvo al ¿no? a la base a la casa digámoslo así que es el descanso de toda la canción que es esta historia aquí entonces este tipo de patrones tú los puedes crear voy a dar un ejemplo voy a inventar algo aquí no sé por ejemplo dos dedos y usualmente lo que... yo comienzo así con canciones ¿no? como con dos dedos siempre comienzo con dos dedos un dedo incluso algunas veces por ejemplo esta canción un solo dedo o aquí dos dedos por ejemplo me estoy inventando cosas ¿no? por ejemplo aquí este dedo y este dedo sí ¿no? vamos a inventarme algo aquí entonces normalmente este tipo de acordes tienen unos nombres rarísimos yo ni me sé los nombres de mi canción de la canción que estamos... lo sé pero los tengo por ahí copiados en un papel pero en esencia no te preocupes tanto por los nombres los nombres es lo de menos a veces te van a salir unos nombres rarísimos que suspended añadido no sé qué treceava toda esa historia yo no soy muy técnico yo sé armonía un poco pero pero cuando estoy haciendo canciones eso es lo que menos me interesa yo estoy en proceso creativo no me interesa saber el nombre de nada lo único que me interesa es que mis oídos escuchen lo que yo me vaya llevando el oído y el corazón eso es la historia el oído y el corazón punto nada más me interesa entonces ese es el comienzo de la canción después de esta historia perdón vuelve aquí la misma historia descanso otra vez mismo acorde que es como un do ¿no? pero con dos dedos sin este de aquí lo que vendría siendo como un do major como esto ¿no? con el triangulito aquí así pero obviamente que no es un do porque estoy por acá muy arriba con el transportador pero te estoy haciendo el nombre de la nota pues digamos en cuanto a la figura que estoy haciendo aquí perdón y viene la tensión y otra vez la quinta y ahí si viene el coro ustedes ya lo saben obviamente toda esa tensión de aquí es un solo dedo fíjense aquí dos dedos o sea una séptima aquí un solo dedo eso es para darle color ¿no? para no hacer por ejemplo natural total digamos menor o natural sino más un color más otro color ¿no? para allá de atención ¿no? para allá de atención ¿no? ya te está diciendo tengo el dedo en el gatillo voy a disparar el coro entonces ya entro aquí con perdón que no he calentado la voz y estoy tratando de alejarme del micrófono para no aturdirlos y entonces aquí ya entro con mayor sin modificaciones sin nada ¿no? sin novenas sin nada agregados es mayor mayor redondo en mi caso en particular porque quiero buscar que el coro sea redondito sin mucho sin mucha distracción digamos armónica ¿no? sin mucho color raro entonces y aquí vengo con esta desciendo aquí medio tono cromático con el bajo aquí simplemente ¿no? oh perdón descanso vuelvo a la quinta la misma historia el descanso el descanso el descanso y otra vez el mismo do y vuelvo a la quinta otra vez realmente esa es toda la canción entonces simplemente estoy buscando contar una historia unas escenas que se vayan desarrollando dentro de ese marco de un patrón digamos circular pues armónico no sé como llamarle como le quieran llamar es un circulito ahí que se está dando y que me está contando y por supuesto dentro de la canción todo esto viene con sus variaciones porque la melodía de la voz está haciendo cosas en diferentes partes pues completamente diferente que por supuesto es como como es como que te estoy dando más de lo mismo pero en diferentes sabores ¿ves? entonces en otras palabras estoy estoy entreteniendo la persona que está escuchando más de lo mismo para que no se me pierda para que no diga uy ¿qué pasó ahí? como cuando estoy yo aquí por ejemplo en este tipo de cosa y de repente vio una cosa así y tú dices uy ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿no? acordes chocantes como cambios extraños eso no es lo que yo quiero por lo menos para este tipo de canción muy comercial ¿no? entonces más de lo mismo en diferentes sabores y de repente por allá podría meter no sé en la versión digamos primera de esta canción yo tenía este acorde en la canción esa parte la eliminé de la canción pero pues estaba este acorde también ¿no? acordes que todavía pasan el test de que no son muy extraños que la gente dice uy ¿qué pasó ahí? que se siente como si te metiera un ladrillazo en la canción entonces es buscar eso buscar la suavidad de los acordes que te den el color que tú quieres y que te ayuden a contar la historia de una forma que entretenga esa es como la teoría detrás de los acordes de la canción ahí les dejo con esta información que me parece que es una joya para ustedes que están en este momento escribiendo o aprendiendo a escribir y que quiero que la usen y les ayude pues por supuesto a completar sus canciones de la mejor manera bueno continuamos concluimos con esta parte de este tutorial y a continuación vamos a entrar ahora sí con la parte de la producción musical como hacer arreglos instrumentales como crear una sesión de producción como hacer producción vocal los veo en esa parte ahora sí y y y Gracias por ver el video.